A continuación voy a hacer un programa que en lugar de darme la suma de los elementos de una matriz me dé su promedio. Por lo tanto voy a borrar este código y voy a hacer en este programa dos métodos dentro de esta clase, dos métodos, donde el segundo método será un método público, estático, y me va a devolver un número entero, por lo tanto no pongo void, y lo llamo promedio. Y dentro de este promedio lo que voy a hacer es decirle que voy a poner números enteros y voy a usar tres puntos y voy a usar números. Lo que estoy haciendo es decirle que el tipo de números que voy a usar es de tipo entero, pero no sé cuántos números voy a usar, por tanto lo que hago es poner una elipsis poniendo tres puntos. Y a continuación lo que hago es poner el valor de la variable, de los argumentos que va a usar este método. Por tanto, ahora lo que hago es decirle lo siguiente. Aquí tengo un aviso que probablemente me dirá que de momento no estoy devolviendo nada y le voy a decir que el total es igual a cero. Y a continuación, dentro de este método voy a crear un bucle for que diga lo siguiente. Voy a repasar y voy a almacenar en una variable x los números. Y lo que haré es sumarlos total más igual a x. Al final lo que haré es poner return devolver total partido números punto length. Lo que hago en esta línea es decir que lo que quiero es devolver el total por la longitud de los números, es decir, el número diferente de números que haya dentro de la matriz. Lo que hago ahora, por tanto, ya que tengo el segundo método preparado, es arriba, en el primer método principal, es decir, system.out.println y en lugar de llamar a un número o a una variable voy a llamar a un método. Y voy a decir que quiero el promedio entre los números que yo diga dentro de esta función. Por tanto, lo que hago es poner el promedio entre 10 y 0. Si ahora ejecuto este programa, tengo que el promedio es 5. Puedo comprobar como efectivamente el promedio entre 10 y 0 es 5. Si pongo el promedio entre 20,10,0 me dirá que el promedio es 10. Ahora repasemos lo que hace este programa. Lo que hace este programa es lo siguiente. Puede parecer sencillo, pero realmente no lo es por esta parte de aquí. Lo que estoy haciendo es poner un número variable de números y desconocido, además, dentro de este método. Por tanto, ya que el número es variable y desconocido, lo que hago es poner estos 3 puntos dentro de los argumentos del método. Poniendo esos 3 puntos, yo le digo que aquí dentro puedo encontrar 2 valores, puedo encontrar 5 valores, puedo encontrar 10 valores o los valores que quiera. Luego, aparte, lo que estoy haciendo aquí es inicializar una variable de números de la que aquí obtengo la longitud. Por ejemplo, si ahora mismo he puesto 3, lo que obtengo es 3 como número. Pero vamos a demostrarlo y para demostrarlo lo que voy a hacer es system.out.println y voy a decirle que quiero números length. Vamos a ejecutar el programa. Aquí me dará un error. Voy a hacerle return. Y aquí voy a obtener lo siguiente. Lo que obtengo en este caso es 10. Voy a comentar esta línea. Y lo que obtengo en este caso es 3. Si aquí pusiera, por ejemplo, más argumentos, ahora tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que haría aquí es devolver 6. Por tanto, números length lo que está haciendo es contar la cantidad de elementos que estoy introduciendo en ese punto. Por tanto, lo que hago aquí dentro de este bucle for es ir sumando uno a uno los elementos de esta matriz y lo que hago aquí es partir la suma de los elementos por el número de elementos. Por tanto, lo que obtengo de esta manera es el promedio de los elementos dentro de esa lista de números.